Yo siento que el merengue lo elevaron tanto a un nivel que los relevos no tienen esos recursos para ellos poderlo hacer como digas el dembow que se cae una lata en un estudio y graban un dembow de una lata es el sonido de la lata a diferencia de tu tener que tener una percusión de tener que tener instrumentos y te digo que los chamaquitos no van hoy día no van a escuela de música a instruirse a instruirse pero ustedes lo escucharon bueno lo que pasa es que tú me excusas pero si yo opto por la buena música no es mi culpa yo soy un tipo culto yo opto por la buena música y escucho a Karol G entonces porque y a Manny Cruz y entre otras figuras amiga mire tú una vieja ya de esta oyendo ubíquese ubíquese ubícate tú con mierda ubíquese por ahí todavía mantiene esa esencia y allá no quiere ver merengue cuando se se va a hacer para Colombia y cuando viene viene como Santa Claus así con la funda para atrás eh eh Eddie Herrera con la funda y cuarto para atrás cuando anda por ahí por Sudamérica lo que pasa es que Wilfredo lo que pasa es que ahorita no llega lo que quiere música tropical mi hermano mi hermano la pista se llena la pista se llena cuando ponen un merengue una bachata una salsa a que no sepan se tira a medio pero se van a bailar así a bailar sin un ritmo sin un ritmo se ve ridículo le van a sacar a Lupita Robert tres artistas voy a dar que pueden hacer o sea si se juntan los tres un merenguito que lo vuelven súper 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 mundial chimbala duro sí produciendo no que la audiencia diga ahí Lomiel el nuevo artista que está pegado 2024 y Bulim los tres una combinación que lo consumo yo estoy contigo buenas tardes buenas noches buenos días donde quiera que se encuentren ahora que nos miren hoy estoy sentado aquí porque está pasando un fenómeno nunca antes visto las mujeres se están adueñando de la música y sobre todo de el merengue señores que diablo está pasando el mejor momento del merengue a nivel internacional lo nunca antes visto en las redes sociales tú que sabes de redes según tú habla baboso aprendido bueno es increíble un merengue y no un dominicano tuvieron que venir estas mujeres Karol Jimmy hermano Farina ya lo sabe Rosalía Rosalía Bad Bunny Bad Bunny cinco productores de View cinco máquinas de dar View cada una con un merengue el mejor momento del merengue a nivel de redes sociales ahora y de números es este pero el que comenzó en esa onda fue el Manuel Turizo con el merengue no no bueno me gusta esa canción de Manuel Turizo el merengue eso fue un boom si pero Roberto fíjate en algo que esos ponentes nuevos merengueros que están saliendo ahora no son dominicanos le están le están pidiendo homenaje al merengue no pero no que son merengueros no son dominicanos pero porque ellos tienen un merengue no es que son merengueros ahora tú sabes que yo entiendo algo un aporte lo que pasa es no importa si yo entiendo está bien lo que pasa es que Latinoamérica consume mucho merengue al día de hoy todavía Venezuela es uno de los países que más consume merengue y Colombia y Colombia y Puerto Rico pero si Puerto Rico Puerto Rico tiene parte de eso también del merengue yo bailé con una boricua como 40 canciones de Jose Teban no se teban pegando en Puerto Rico pero te voy a decir algo el merengue también pero santísimo yo ando con mi esposa yo ando con mi esposa ella me dijo ¿puedo bailar un merengue con tu esposo? yo claro nena vamos a bailar yo si estoy apegado entonces como tú dijiste algunos países por ahí todavía mantienen esa esencia y allá no quiere beber merengue cuando no sé se va a hacer para Colombia y cuando viene viene como Santa Claus así con la funda para atrás Eddie Herrera con la funda y cuarto para atrás cuando anda por ahí por Sudamérica lo que pasa es que yo siento que el merengue lo elevaron tanto a un nivel que cuidado cuidado lo que va a decir patrimonio de la humanidad antes tú hablas de ese disparate tú vas a decir piénsalo que no te vas a dar que tirarte que ella te desaboca mi hermano dale te pareciste al padre dale tú te pareciste al padre claro y los hispanader también yo siento que lo elevaron tanto a un nivel que los relevos no tienen esos recursos para ello poderlo hacer como digas el dembow que se cae una lata en un estudio y graban un dembow de una lata es el sonido de la lata a diferencia de tú tener que tener una percusión de tener que tener instrumentos y te digo que los chamaquitos no van hoy día no van a a escuela de música a a instruirse a instruirse entonces pero si están en la calle escuchando el dembow que están en el colmado de cualquier colmado tú sabes entonces yo creo que por eso es que no hay una figura Manny Cruz muy buena Manny Cruz es un poquito un poquito poppy un poquito light pero pero un merengue bueno y es un merengue limpio si es limpio y me gusta y entonces Rafeli despega y se apaga quien Rafeli pero Rafeli no ha vuelto a sonar jamás pero ustedes lo escucharon bueno lo que pasa que tú me excusas pero si yo opto por la buena música no es mi culpa yo soy un tipo culto yo opto por la buena música y escucho a Karol G entonces porque y a Manny Cruz y entre otras figuras amigo ubíquese ubíquese ubícate tú con mierda ubícate busca los nuevos de Pablo Martínez también una canción belliza quien es ese loco mira por Dios por el muchacho tú no sabes quien es Pablo Martínez quien es Pablo Martínez pelotero él tampoco lo sabe prontamente Pablo este asiento es tuyo hermano mío queda abierta la invitación hacia a los a los caretas te lo viendo no tú a los tú ve a entrar tú a Dica Gordorra gente coño con cultura Pablo Martínez un nuevo merengue Eddie Arrea también tiene su su merengue nuevos también Rafael también lo que pasa es que no nos estamos enganchando a lo digital lamentablemente este el momento ay tú sabes también quien tiene un merengue o es una bachata chayán no sabía si si pero es el ritmo dominicano pero entonces si dominicano entonces que pasa con el alcoholismo explica tú que pasa con el alcoholismo cuando cuando está sonando por ejemplo un Bad Bunny que es un un rockstar de los views cuando te tira el alcoholismo un merengue otro merengue Rosalía que puede pasar después de ahí que sigan recomendando un merengue nuevo y un merengue bueno pero no me digas tú que el sujeto cantar una canción ay ni lo mencionas mami te bañaste que maldita que es eso que es eso un alajasá buenísimo alajasá pero parece que no quiere invertir no quiere salir del patio lo que pasa es que ellos no saben de redes entonces estos carajitos jóvenes tienen una conexión con redes y música o sea tienen el contenido y la música por ejemplo Karol G para presentar ese merengue escribió un listín y ese listín tú el que lo lee te digo que hace se conecta y dice diablo me homenajeó me hizo oye que me homenajeó me hizo un homenaje ella nos quiere porque te digo que utilizó las redes para expresar para conectar pero lo mismo que eso Romeo cuando grabó con todos los bachateros que revivió la bachata a un nivel que esos tigres volvieron a todos está bien ya eran all start toditos con todos los que grabó pero no está mal tú salir de tu pueblo a una girita por aquí y con Romeo al lado ahí a par de países no le cae mal a nadie que lo que debería hacer todo ahora lo hizo rico a todito oye tito su isma nunca por ejemplo tú dijiste a la jazza tirú merenguito nuevo bien bonito como dice ay si mi tierra si mi tierra muy bueno y es limpio no están haciendo lo que ustedes dicen o sea no están invirtiendo a la jazza lo intentó con con farruco no sé qué por qué pasó ahí que digan lo que quieran de mí hubo un problema hubo un problema lo que pasó con farruco se metió al evangelio y a la jazza lo que pasó que tocó el tema de Johnny Ventura y lo bajaron le di en su cacazo lo bajaron pero ya eso pasó pero tú sabes que Johnny Ventura es un ídolo dominicano patrimonio yo me voy con Robert es que no le están dando el calor no quieren invertir no es invertir claro porque esa nación está chulísima buena letra buena música él canta lindo él canta bien tiene que meter en publicidad tú sabes Reddy sí hay que invertir y yo salante el salsero más escuchado del planeta después de Marc Anthony hoy en día y que tú que si yo tengo una canción no va a bajar 50 mil dólares métesela a ese para que YouTube te la ponga en todos los que te salgan porque tú crees que eso es ese pelo orgánico tú sabes que no papi entonces qué quieren estos tigres tienen una canción y irse para la cuora o para una discoteca a tocar sujeto me tiene que ya tú prendes los potes sujetas tanto los potes muchachos pues te hace música ay sujeto me tiene la larga ya muchacha entonces tiene tiene con talento qué es lo que quieren hacer ah pues tú tienes que decirte si tú eres pocatero o tú eres merenguero lo que pasa es que daría el apechado se buscó una moña se buscó no se está buscando porque ese ritmo del nuevo merengue yo creo que él el apechado y tú lo ves tú lo ves sencillito ese tipo le dio la vuelta al mundo con Bad Bunny qué decía él yo viajaba en el avión de Bad Bunny privado qué merenguero se ha dado ese lujo y al que no adivina gracias a quién gracias a quién a Héctor Lavó ¿tú sabes quién a Héctor Lavó? no Tito Flo mi hermano él es el representante de Rimas en República Dominicana es uno de los tigres que más sabe del negocio de la música en o sea en República Dominicana sí y ese tigre a tú el que agarra mira él fue el que puso a Javi el que ¿cómo es que decía Javi? sí el de los arcoíris el de los arcoíris él fue que lo metió en la vaina de Bad Bunny porque era el representante de la compañía de Bad Bunny en el juego que buscó a Dayan el apechado a a cosas él es el manager de Nel el amenazo cuando tú ves música con concepto allá él tiene que estar metido y no hace paquete no encontramos Nel amenazas hablando por el mundo y miren lo que nos dijo chequeen esto aquí yo Damil Nuñez mío personal sin vaselina radio show la gente de allá ya tú sabes Nel en la casa un saludo exclusivo para ustedes bendiciones sigan trabajando duro ya tú sabes gracias de verdad Nel por ese saludo que nos enviaste que nos viste que ese Nino Freestyle es no ese Nino Freestyle wow que huevo vaya que es enorme mira dale el huevo dale el huevo que se lo puso de ese tamaño vuelve a lo de nuevo dale el otro que fueron dos vuelve a lo de nuevo yo le dije la amenaza a él es verdad con razón me miró raro me dijo no Damil Nuñez que si yo ya lo que es huevo por eso te he grabado esto súbelo loco súbelo dale dilo otra vez no no ya lo voy a subir así porque es que yo no sé de música pero se parecen mucho a ellos no se parecen no pero esto es orgánico hay que dejarlo yo no sé música ya vámonos para cerrar el tema menenguero dominicano si no se ponen la pila Miriam Cruz no no pero Miriam no Miriam Cruz todavía ella suena pero está algo como obsoleta pero que no nos mimos por Dios por Dios pero Miriam Cruz le cantó el himno cuando Colón llegó pero no importa Fefita está ahí está viva también todavía Miriam Pica bien mira tiene su público Miriam llena Miriam llena el 10c el 10c le digo quien tiene su su tu sabes quien apago a Fefita que el perro que bebe agua no se sabe lo que tu dijiste el perro que bebe agua comenten si se entendió que pero bebe agua tú sabes algo tengo una predicción damos un segundo mira tú sabes que Miriam pasó el charco de ser una single a una rockstar después que grabó cosa de él hizo un combate hizo un combate y la otra como se llama la otra que cantó como no 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 como cinco ocasiones después de eso quien ha hecho ese combate ella y Millie todavía no pero todavía Millie no puede hacer ese combate y no lo están buscando no no porque ya entiendes pero tú pega una canción después de si no escúchame busca un Rubi Pérez si ha pegado otra canción busca un Sergio Valga no ellos ellos cantan lo mismo su repertorio su repertorio ya esa es su su cartera de representación esa es su chequera pero tú pegar una canción después de es como que yo te digo a ti quien un artista que esté vivo Manolo Galván si está vivo o José Luis Peral no sé que pega otra canción hoy en día tú sabes lo difícil que es eso una predicción voy a hacer dale y la audiencia que comente ahí Robert tres artistas voy a dar que pueden hacer o sea si se juntan los tres un merenguito que lo vuelven súper 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 mundial chimbala duro produciendo que la audiencia diga ahí lo miel el nuevo artista que está pegado 2024 y bulín los tres una combinación de yo consumo yo estoy contigo no sé qué es lo miel te voy a decir te voy a decir por qué lo miel claro espérate un segundo que canta lo miel claro que no lo miel lo miel ay Lupita cuánto quieres es que él es duro es duro lo que pasa es que él crea historia él crea historia en lo de y yo dije mierda es chamaquito y él dijo que lo hizo de una salsa que le pasa a Lupita no sé entonces le quitó la ropa a Lupita ay Lupita cuánto quieres por la cocina tú sabes como que yo vi ese tito acabando en Centroamérica gente te estoy diciendo el tigre está pegado está duro yo lo vi sin filtro el tigre es sin filtro claro este en otra canción Lumia este en otra canción que dice ay Lili pero óyeme algo mira ligaste tres tres potencial duro chimbala produciendo super creativo como nadie con carisma bullying no hay un artista que tenga una tasa de aceptación más grande que ninguno bullying puede cantar un disparate y sabe que tiene su que no 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 cuando te hablo de tasa de aceptación es que un tigre que donde quiera que llegue la gente lo asume como él los viejos son locos con bullying los niños los niños las mujeres todo el mundo y bullying ni es bonito ni pero que tiene gracias gracias claro y mira está buchú oh se le nota en la barriga no 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 el tipo está saturado el está buchú y el lo buché está como yo está engordito vamos a dejarlo este largo lo único es que tú no estás buchú como él dos minutos más sigue dándole no sigue dándole que estás pidiendo más tiempo no pero tú 13 minutos ahora que van 13 yo lo puse a contar acuérdate que tú eres el control dale con lo de la mil entonces lo miel chimbala y bullying sí pero mete un internacional ahí don miguelo también puede caber ahí el problema es que no se puede meter mucha gente no no lo que te dice Miguel es bueno haciendo merengue es uno de los mejores sí pero es para llevarlo a yo estoy consciente loca metí eso fue un clásico un clásico ahora Robert ¿por qué tú dices que el merengue no es internacional? porque tú dijiste que como que no era internacional no te dije que era la oportunidad de volver a ponerlo en la voz en el mundo entero porque desde cuando tú no he escuchado un merengue un merengue que suene en las redes porque ahora tú lo dijiste el nuevo el nuevo intro a los merengues son las redes si no pongo las redes es difícil que peguen las discotecas es un estudio de mercado te digo que fue lo que hicieron un estudio de mercado hizo Karol G para hacer ese merengue tú sabes quién hizo eso los otros días para que no se quede afuera Juan Luis Guerra con Mambo Mambo 3333 sí estudió las redes hizo un merengue pero un merengue de calle duro mundial sí está chulo ese merengue de Juan Luis que no lo mencionamos ahorita cuando tú estabas diciendo hablando usted 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 señor fue el merengue está chulo el de Juan Luis el de Juan Luis sí pero es que ya cuando Juan Luis pega algo como esto para nosotros para nosotros no es una sorpresa porque ya Juan Luis literalmente no pertenece a esa camada de artistas dominicanos porque ya es un rockstar internacional que donde quiera que llega llena lo digo es que lo consumieron en la calle sí el bar lo ponen y se metió en las redes porque las canciones de Juan Luis no son de redes exacto y se metió en las redes eso es lo que estaba diciendo estaba muy duro pero si no se ponen la pila de los muchachos van a desaparecer pues Raúl el patio cantando de de discoteca en discoteca se gasta en los artistas y si no cruza para este lado pero tú pusiste el ejemplo ¿por qué tú crees que este tipo está haciendo podcast solamente? ¿quién? sujeto el amigo de ella el amigo de ella no no el amigo de ella solamente está haciendo podcast ¿sabes por qué? sujeto no quiera que estés eres el crush de de ella si te encuentro techo chico maldito pregúntale a la audiencia que ellos opinan de ese te voy a dar la oportunidad que le pregunte tú porque yo no sé de los tres a mi gente el team vitaly el team todos los teams que se meten aquí el team gordito el team gordito y que recomienden el un victory ahí pongan ahí ¿quién ustedes creen que hicieran un merengue que lo batean por los 415? porque por los 11 ya hace mucho que han bateado por los 415 díganlo ahí en los comentarios Yadira despide a tu gente ahí despide a tu gente Yadira dile a las merengueras a todas las merengueras llámenme que yo le tengo un gran merengue que se pongan la pila para que suenen pónganse la pila mujeres porque si no voy a entrar yo a ponérsela Pero qué casualidad es que cinco figuras número uno de YouTube con más de con millones y millones y millones de reproducciones se haya interesado en eso Tirando merengue Cualquiera que tenga dos dedos de frente ya sea manager ya sea artista este es el momento Exacto Este es el momento para todo el mundial Es que te digo algo en las costas de cada país se consume mucho merengue Claro Y por eso fue que lo hicieron ¿Sabes qué pasa también? Que no todos los turistas le pueden caer el ritmo del dembow de reggaetón ¿Por qué? Porque no es bailable Diablo loco ¿Cómo que no? Es bailable El dembow es pejeable No, no, no Lo vamos a despedir con esto El tingüaldito Y así que baila con los pies con los pies Sí, pero mira Pero tú sabes que pasa Ey, tú sabes que pasa Mira que disparate ¿Sabes que pasa? Que por el libertinaje de la música que hay como tú ahorita tiran una lata y lo graban y un dembow así mismo le inventan un baile Eso lo sabes tú El extranjero no sabe que tiran una lata Tú no eres Ey, tú no eres turista tú no sabes lo que ir y por el mundo como turista Yo que visitaba muchas playas extranjeras Tú La música Música autóctona del país Clásica salsa Bachata y merengue Pero tú no vas a saltar a un extranjero Venga a bailar esto Porque que eso no es internacional Eso en el patio tuyo allá Que bailan así Adiós los Sanky Panky y los Rizol Papá, tú vas a Cuba Te ignorante tú Te ignorante Sí, yo sí Vas a Cuba ¿Y qué te vas a poner? Te vas a poner el dembow Lugares nuevos Lo consumen Lo consumen el dembow Lo consumen Pero para bailar un turista No, para eso no Mi hermano Todavía no está a ese nivel El turista que llega a un sitio Donde haya una pista llena Queremos Un patrimonio de Patrimonio Un qué Un qué El turista Donde llega Lo que quiere música tropical Mi hermano Tú no te quieres La pista se llena La pista se llena Cuando ponen un merengue Una bachata Una salsa A que no sepan Se tira a medio Pero se van a tirar Y bailar así A bailar Sin un ritmo Sin un ritmo Se ve ridículo Le van a sacar Lupita o un merengue Me voy como vine Ya Sin cuarto Te puede ir a mí No vemos Cuídate ¿Y por qué no se cae? ¿Por qué no se cae? Y con ustedes Damir Y un estrellón Gracias señores Nos vemos en el próximo podcast Recuerden suscribirse De a like Y compartir este contenido Dios los bendiga mucho Y pórtese bien Que la gente que se porta mal Anda como este Mire Deja esa droga Por amor de Dios No vemos en la próxima